Sean todos ustedes bienvenidos. Realmente para la Andurá es un placer poder volver a presentar hoy en la Feria de Chacura la antología Palabras Malditas, antología de terror, la segunda antología y también acompañada de la primera antología de terror, esta de menores de 40 años. La primera fue editada en el 2020 y la segunda en el 2022. Realmente esta antología viene a ocupar un poco un vacío en cuanto a este estilo de narrativa que no es muy difundida en nuestro país. En la primera antología participaron siete escritores, Pedro Delgado, Renato Elio, Cristian Encina, José Monín, Cecilia Gómez y Carlos Juliano Rivarola. En la segunda participaron Cristian Encina, Dio Mariano Jiménez, Ed Cambas, Gustavo René Moreno, José Monín, Manuel Morales, Juan Gamarra, Marta Violeta Garcete, Pedro Estigarría Delgado, Roberto Noguer y Sofía Raquel Fernández. Como verán, en la segunda parece que se animaron más a los participantes a plantear sus escritos en una temática que no estaba muy difundida en nuestro medio. Bueno, sin más, voy a pasar la palabra acá realmente a nuestra presentadora de la noche, Dafne Gustos. Buenas noches. Bueno, como dijo Don Cayetano, este es el segundo lanzamiento de ambas antologías. Quisimos hacer el lanzamiento porque consideré que es un espacio apto para volver a presentar estas antologías. Son compilaciones de narrativa y algunos poemas que abarcan el tema del terror y el suspenso. Y bueno, a mí me tocó trabajar en la corrección de estos materiales. Entonces, como correctora, lo que puedo llegar a decir es que, sí, así como dijo Cayetano, es un tema que recién comienza de manera incipiente y despacito a tomar terreno. Tenemos la tarea de empezar a dar voces a aquellos autores que están queriendo experimentar en este género y esto es solamente la punta de lanza. Cuando tocó editar la antología Menores de 40 años, José Monín, aquí presente, me pidió su ayuda porque ya hemos venido trabajando en otros proyectos y me pareció algo interesante porque no había leído nada en cuestión de cuentística del género de terror y de suspenso. Grande fue mi sorpresa cuando recibí los materiales del equipo en darme cuenta de que había un interés en escribir el género desde una perspectiva quizás un poco infantil o un poco más tradicional, tocando los temas clásicos de las mansiones embrujadas, lo que son los gritos, los fantasmas, de repente algunas criaturas clásicas del terror. Sin embargo, en la siguiente edición de Palabras Malditas, dio un giro de 180 grados porque el grupo, si bien creció, se animó a escribir sobre temas un poquito más actuales en un contexto más local, con un lenguaje más propio, y para mí eso enriqueció enormemente el volumen. Dentro de ambas antologías tenemos autores que han hecho parte de la primera, tanto la segunda, y han invitado a nuevos autores que han querido experimentar en esto y yo considero que la tarea ha sido lograda, por lo menos, como dije, para ser la punta de lanza. Y bueno, no tengo mucho más para decir, quisiera darle la palabra a Lisha, ella es una de las representantes de las Book Influencers. Me pareció muy interesante cumplir con la inclusión de este grupo de estudiantes, de lectoras que se dedican a hacer reseñas, que se dedican a leer y recomendar libros. Tienen un canal muy interesante en las plataformas de Instagram y de Twitter. Y bueno, le cedo la palabra a Lisha. Buenas noches, es un placer poder compartir este momento con ustedes. Desde ya agradezco a la licenciada Dafne por darme esa confianza y este trabajo. Como lectora desde pequeña es muy especial y se siente muy bonito que me hayan tenido en cuenta para una presentación de libros. Si bien leí ambas antologías, es decir, que cada una de ellas tiene algo especial, no es que pueda elegir una o seleccionar una favorita, sino que realmente encajan como si fueran una simbiosis. Una simbiosis perfecta, una simbiosis que dentro de la biología simboliza dos especies que crecen juntas. Y una aprovecha un poco de la otra. Y realmente, aunque hay un montón de autores dentro de estas antologías, cada uno tiene su estilo propio y cada uno tiene una marca, pero aún así es sumamente armónico leer absolutamente toda la obra. Lo cierto es que es una mezcla entre lo tétrico y lo poético. Recordemos que la literatura es realmente arte por cada verso, por cada pizca de lindura que se da de alguna u otra forma. Algo que tengo muy presente al leer cada libro es que leer un buen libro es realmente olvidarte que estás leyendo, por qué generas esas escenas, por qué tenés esa conexión con el autor, con las historias, y podés conectar de una forma tan increíble. Aparte de ser bookfluencer, aparte de ser lectora, soy escritora también. Así que estoy dentro del rubro y estoy de a poquito ingresando en este mundo. Así que para mí es un orgullo poder presentar estas historias. Cada autor tiene algo muy bonito que dar. Nuestro país, nuestra nación en general, tiene un montón de historias, leyendas, mitos, cuentos, de los que nosotros podemos renovar como escritores actuales. Si bien tenemos clásicos y joyas como lo que son Augusto Rabastos, Mario Ale y Mora y otros autores como Josefina Plá, también estamos autores actuales que estamos tratando de renovar un poquito lo que es la literatura paraguaya. Incursionamos en distintos géneros y presentar esto como ya de categoría de terror y ver a muchos autores interesados en estos temas es simplemente increíble. También no está de más agradecer a Don Cayetano por darle esta oportunidad y este lugar seguro a los autores con el fin de expresarse. Quién sabe pronto ya yo pueda estar lanzando también, voy a estar hablando con él un poco. Y es cuestión de dar visibilidad a los autores. Les recomiendo esta antología en específico porque realmente cada página tiene algo nuevo. no se van a cansar hasta el final, van a ir viendo algo nuevo, algo nuevo y descubrir también un poquito cómo los escritores jóvenes están incursionando y cómo están impactando en nuestra sociedad de hoy en día. Muchísimas gracias por su atención. Quisiera dar la palabra a alguno de los autores que están presentes. José. Acá también está el compañero. Gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad, juntar jóvenes de un género casi no tocado en Paraguay es para mí un gran logro, un éxito. Se refleja en estos dos libros. Yo soy el coordinador de ambas antologías. No solamente esto, tengo tres más con diferentes editoriales. Y para mí es una puerta para que el joven pueda ejercitarse como escritor porque no siempre podemos escribir lo que otros escritores están escribiendo sino justamente tenemos que cambiar la mentalidad y no agarrarnos más de la historia porque eso hay por todo lado, en cada esquina. Sin embargo, este género, yo sé que hay muchas personas que le interesa y también, como dijo Cerato, el compañero que estaba presentando acá, las puertas están abiertas. Si alguien desea publicar antologías, o sea, cuentos de terror, el suspenso, de misterio, poesía maldita, ¿por qué no? Poemas bóticos, que son los que más atrapan a la juventud y al lector. Nada más que eso, acá también está nuestro compañero. Si quiere decir unas palabras. Y bueno, no sabría qué decir, aparte de lo que ya se dijo. O sea, no sé qué decir. Ya dijeron acá entre todo el grupo todo lo que hubiera querido decir yo, así que lo único que les puedo decir es que está interesante. Yo no participé en la primera, yo soy Manuel Morales, estuve participando solamente en la segunda antología. Y como dijo ya ella, cada página tiene algo nuevo, cada cuento es interesante en una manera un poco diferente. Y le pido perdón a quien compre la antología, si les queda mi cuento, lo siento ya. Gracias. Muy buenas noches, yo soy Marta Galeta Garcete, participé de la segunda antología de un género que a mí particularmente siempre me gustó mucho y en donde incursioné desde mis años mozos, hace mucho, mucho tiempo ya, como lectora. Pero cuando se me presentó la oportunidad de hacerlo como aprendiz de escritora, como me llamo a mí misma, me encantó porque ya tenía, ya venía elaborando unos cuentos de ese género a partir de un taller que hice con Dafne, que fue taller del infierno. Bueno, una maravilla de escritos que surgieron de este taller, espero que alguna vez puedan también publicarse. Bueno, me gustó mucho participar de esta antología, muchas gracias por la oportunidad, Cayetano, José, José Monir, una de las personas que siempre me está impulsando a animarme, a publicar y a seguir escribiendo. Muchas gracias, felicidades para todos los autores y para vos, Cayetano. Bueno, y no queda mucho más que decir, salvo que las antologías están a la venta, los que quedan, ¿verdad?, con los autores. Pueden acercarse a mí o a los autores que están aquí presentes para coordinar si es que hay alguno que vive más lejos, más cerca y se ve la manera de hacerles llegar la obra. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé si hay alguien que tiene alguna consulta. Bueno. Está todo bien claro. Agradecemos a todos su presencia y despido a mis invitados para darle lugar a mis nuevas invitadas y a nuestra siguiente.